Sergio, hola mi amor, oye te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas pero no me dijiste que vendrías, si pero no puedo quedar con ella tu me quieres lastimar yo no se lo que te pasa tu me llamas a mi casa y ni me dices como estas es un día especial que tenía preparado para estar solo a tu lado pero tu no vas a estar yo no quiero hoy pelear para que vamos a herirnos mejor vamos a unirnos y ya no pasarla mal pero esto no lo entiendes solo llamas y me hieres no te puedes controlar tú me quieres lastimar tú me quieres ver sufriendo tú me quieres ver muriendo y me dices que no vendrás tú me quieres lastimar que no entiendes que te quiero que no entiendes que hoy te espero y contigo y contigo quiero estar por qué me haces esto mi amor no sabes cuánto estaba esperando este momento ay ya te dije que no voy a poder ir por favor no insistas si puedo mañana te llevo tu regalo disculpame pero me están esperando adiós tú me quieres lastimar tú me quieres ver sufriendo tú me quieres ver muriendo y me dices que no vendrás tú me quieres lastimar que no entiendes que te quiero que no entiendes que hoy te espero tú me quieres lastimar